El Derecho de la Fuerza Pública El Derecho de la Fuerza Pública Las regiones, las comunidades que aún no reconocen o tienen distancias, brechas para aceptar la presencia y la misionalidad de la Fuerza Pública en esos territorios lo vayan haciendo. Para la Policía Nacional, la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos son la columna vertebral de su legitimidad.